que se están sumando el día de hoy. Hoy es la última clase previo al proceso de tutorías que tenemos planificado entre TEDIC con los medios para la incubación de los artículos periodísticos que creemos un poco es el valor principal que tiene este bootcamp en términos de poner en la práctica los conocimientos adquiridos en estas siete clases de contenido y dos clases de, digamos, ejercicios desde una perspectiva y metodología periodística de cómo conceptualizar artículos desde formatos innovadores y que hoy llega a la conclusión con ustedes y este súper interesante título, de verdad Periodismo de Investigación de la Inversión a TikTok, que estoy súper curioso de escuchar también. Contarles un poco y ya eso adelantarles también a los compañeros periodistas. Me encantaría si podemos dedicarles los primeros cinco o cinco a ocho minutos a una breve presentación de todes para que los compañeros de Vice les conozcan un poco. Algunos ya los conocen, a otros no tanto, entonces estaría genial si podemos usar estos minutos iniciales entre que vaya llegando el resto de las personas para poder conocernos un poco mejor. También un poco comentarles a les compas de Vice de que esta semana estamos cerrando un poco la asignación de los grupos. Hicimos una primera, digamos, de asignación que presentamos el lunes sobre los distintos grupos y de acuerdo a los tres artículos que habíamos acordado que íbamos a hacer, cámaras de reconocimiento facial en canchas de fútbol, cámaras de despliegue, cámaras de reconocimiento facial, digo bien, en canchas de fútbol y después también en espacios públicos para fines de seguridad u otros a ser determinados en el marco de esta tutoría. Y por último, este tema bastante vigente, ¿verdad?, que tiene que ver con el trabajo sexual en TikTok y la moderación de contenido que hay alrededor de eso y cómo esta moderación puede tener un impacto en derechos fundamentales y el libre ejercicio de expresión de la sexualidad. Entonces, me encantaría un poco que ahora usemos este tiempito que resta antes de darles la palabra a ustedes para escucharles a les compas, así que voy a hacer un pasalista rapidito y, bueno, Bruno, que siempre se queja porque está en la B, pero, bueno, es lo que toca, Bruno. Bruno, me encantaría si así en medio minuto podés presentarte a los compañeros, estaría genial. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, me presento, yo me llamo Bruno Selsa, soy periodista uruguayo, trabajo en la actualidad en La Diaria, también pasé por El País de Uruguay, pasé por AFP. En paralelo también estoy trabajando en una productora de podcast que se llama Wicast. Y, bueno, siempre he estado tratando de trabajar con cosas relacionadas con derechos digitales, redes sociales, seguridad, cuestiones por el estilo. Y, bueno, eso, me encanta haber estado participando de este bootcamp. Muchas gracias, Bruno. Buenas noches, Bruno. A ver, el siguiente, bueno, después también voy a pedirles, obviamente, que tanto Mireya como Juan Pablo y Alan se presenten un poco, o todos los que van a hablar por parte de Vice. Pero antes de pasar a eso, me gustaría darle la palabra a Ivana. ¿Quizás está con algún problema de conexión? Ah, ahí está. Acá estoy. Sí, no podía activar la cámara. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Ivana, yo soy de Argentina, de Rosario. Soy comunicadora social, especialista, especializada en comunicación digital. Bueno, y lo último que vengo haciendo es, digamos, vengo escribiendo, investigando bastante sobre el cruce entre género y tecnologías. Desde hace un año escribo un newsletter sobre cultura digital y tecnologías con perspectiva de género. Y, bueno, también estoy en el equipo de comunicación de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la ciudad donde vivo, del municipio. Y, ¿qué más? A veces doy talleres sobre autocuidado en línea y ciberfeminismo. Y, bueno, no sé, eso es más o menos, digo, lo que dije ayer. Bueno, hago también otras cuestiones más, pero me parece que eso es lo que puedo destacar hoy. Muchas gracias, un gusto. Gracias, Ivana. Continuamos con Julio. Un momentico, prendo la cámara. Saben que mi conexión es un poquito lenta. ¿Me escuchan ahí? Hola, ya. Bueno, yo soy Julio Londoño, periodista de Medellín, Colombia. Muy interesado como en temas género, sexualidades, LGBT. Colaborador en Vice, escrito en otras plataformas. Y, bueno, lo dejo por ahí. Gracias. Lisandra. Hola, hola. Prendo la cámara también. Ahí está. Hola, bueno, yo soy Lisandra, soy periodista cubana, graduada en la Universidad de La Habana. Y hace tres años vivo en Paraguay. Empecé escribiendo en un medio económico y de negocios, también escribiendo un poquito acerca de la cultura. Y hace más de un año y medio estoy escribiendo para el diario El Independiente, un diario de denuncias sociales sobre temas de salud, educación, género y todo lo que le importa a la ciudadanía. El diario, como siempre digo en las presentaciones, se ha convertido en un medio en Paraguay muy importante para llamar la atención acerca de hechos de corrupción, de atropellos, de violencia hacia las mujeres. Y, bueno, cada vez va tomando más fuerza. Actualmente estoy liderando un grupo de chicos jóvenes y súper entusiastas que, bueno, quieren hacer un periodismo diferente y, bueno, marcar un mejor camino hacia las nuevas generaciones. Y, bueno, soy muy seguidora de Vice, de hecho, El Independiente, como tal, nos guiamos a veces por muchas noticias de las que hacen, ¿no? Nos inspiramos. Entonces, muy contenta de estar en este bootcamp con ustedes hoy. Gracias, Lee. Seguimos con Mijail, que se está sumando. Bueno, no sé si tenés posibilidad de prender tu micrófono o tu cámara. Sí, creo que sí. No hay problema. ¿Aló? Se te escucha perfecto, Mijail. Genial. Gracias. Bueno, hola a todos. Nada, igual como lo comentaba la compañera, muy felices de poder compartir este espacio. Soy editor general de la revista Muy Guaso en Bolivia. Somos una revista abiertamente feminista. Inicialmente nacimos con una revista que solo cubría temas de tipo cultural. Hacíamos periodismo cultural último únicamente, pero en los últimos dos años fuimos como que escalando nuestras coberturas. Primero comenzamos con temas sociales y de política. Luego nos ampliamos a temas de salud y tecnología. Y es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Trabajamos en todas estas áreas siempre desde una perspectiva feminista y bastante combativa también. Genial. Gracias, Mijail. Nadia Gómez de Paraguay. Hola. Bueno, ahí está. ¿Qué tal? Mi nombre es Nadia. Yo soy periodista y fotoperiodista paraguaya de Asunción, Paraguay. Trabajo como coordinadora editorial de una revista local que se llama High Class. Me interesa mucho la intersección entre arte y tecnología, así también como género y ciudad. Por eso me emocionan mucho los temas que vamos a trabajar ahora para los artículos finales. Y eso, muy feliz de estar acá también compartiendo. Gracias, Nadia. Bueno, Nadia Rodríguez y nos vamos acercando al final de la lista. Hola a todas, todos y todes. Yo soy Nadia Rodríguez. Soy reportera en Ciudad de México. Yo soy reportera en Ciudad de México. Actualmente cubro las fuentes de derechos humanos, movimientos feministas. También hago, bueno, escribo sobre seguridad nacional y mi involucramiento en cuanto a la corriente de periodismo digital o periodismo como en ese ámbito. Es hablando sobre las mujeres y personas de la disidencia sexual que usan la plataforma OnlyFans. Así como del acoso en redes sociales hacia mujeres y personas de la disidencia sexual. Genial, gracias, Nadia. Seguimos con Rosa. Hola, hola a todas. Ay, no sé. Ahora sí. Hola a todas y todos y todes. Bueno, yo soy Rosa. Yo soy de Perú, de Lima. Y soy periodista, bueno, freelance, pero hace ya un tiempo, como ya se los he dicho, estoy publicando para Ojo Público en Perú, que es un medio de periodismo independiente. También he publicado en otros medios de aquí y de fuera, como VICE. Y mis temas son, bueno, derechos humanos, género, poblaciones vulnerabilizadas o vulnerables, como la población indígena, por ejemplo. Población LGTBI. Y algo que quizá no había dicho antes es que uno de mis, digamos, de los géneros favoritos que a mí me gusta el periodismo es la crónica, por la posibilidad que tiene de explorar en las historias, ¿no? Y quizá está relacionado con el hecho de que yo no tengo formación de periodista. O sea, yo no he estudiado periodismo en la universidad, ni en el pregrado, ni en el posgrado, ¿no? Y mi formación es en literatura. Entonces, no sé, por ahí. Pero siempre he trabajado, digamos, como periodista. Entonces, quizá por ahí es, por eso, el interés y la insistencia en trabajar historias. Yo creo que encima es un súper valor agregado que tenés realmente y estoy muy curioso de ver cómo podés, o cómo vas a, de hecho, incorporar ese know-how en la producción de estos artículos. Seguimos con Vane y ahí ya cerramos esta parte de presentación, que, bueno, les pido perdón a todos de haberlo hecho dos veces esta semana. Pero en el interés de que nos conozcamos todos y principalmente también para que ya haya un primer contacto con los editores de Vice, me parecía importante y valioso hacer esta presentación nuevamente. Bueno, yo soy Vanessa Valverde. Yo soy costarricense, pero vivo en el Cono Sur hace ya varios años, en Brasil y ahora en Chile. Soy activista y periodista trans y principalmente trabajo en el tema justamente del enfoque de género, el tema del reconocimiento de derechos como la identidad de personas trans en América Latina. También soy programadora, entonces ahí estoy un poco vinculada también con el tema de derechos digitales principalmente y que este bootcamp me ha servido mucho para repensar las cosas, ¿no? Ahorita estoy también vinculada al tema del debate que se está dando aquí en Chile en relación al tema de la nueva constitución que se está escribiendo, ¿verdad? De la Constitución, la Convención Constituyente y los derechos humanos, entonces, digamos, a través de la Comisión de Derechos Fundamentales que se está realizando ahí. Básicamente, eso es. Te lo dejo por ahí. Gracias, Vane. Me encantan las flores ahí en tu background. Bueno, chicas, no les quiero robar más tiempo, así que les doy el piso a los compañeros y compañeras de VICE para que nos cuenten un poco en qué andan y la presentación del día de hoy. Bueno, hola, gracias a todos por el espacio y me alegra mucho ver caras ya conocidas y conocer nuevas. Nosotros, quienes estamos aquí, somos básicamente la mayoría del equipo editorial de VICE en español, que maneja toda la línea editorial de VICE para América Latina y España. Ahí igual la vital, si quieren, pues mire y Alan se presentan. Yo soy Juan Pablo Gallón, soy el director de contenidos y editorial para VICE en español. Llevo como varios años metido en el universo del periodismo, pero también pues del trabajo, también con marcas y en el universo del marketing. Y bueno, creo que es una muy buena, es un muy buen momento para tener como esta conversación que hoy les venimos a plantear. Está conmigo Mireia y Alan ahí, si se quieren presentar. Espérenme que voy a cerrar la reina porque hay mucho ruido. Es que estoy en el centro de la Ciudad de México porque ahí vivo, entonces siempre hay mucho, mucho ruido. Bueno, yo me identifico con Rosa porque yo tampoco tengo formación de periodista, soy antropóloga social. Entonces empecé como a dedicarme al periodismo. Incluso hice periódico, que pareciera que es de otros tiempos, pero tengo experiencia en papel. Y ahora en digital, de ya muchos años. Llevo mucho tiempo, cuatro meses, casi cuatro meses. Pero la verdad es que consumiéndolo pues es la base de mi adolescencia, yo creo. Entonces estoy totalmente familiarizada con el medio. Estoy muy emocionada de ver sus caras y como, o sea, como que este proyecto desde que tuvimos el acercamiento con él fue como muy emocionante. Y se veía que venía como de un lugar muy amoroso. Y ahora ver a estas personas como que me hace clic. Siento que están quienes tenían que estar, ¿saben? Y me emociona mucho ver qué van a hacer cuando termine todo este viaje. Gracias. Hola a todos. Mi nombre es Alan Vargas. Yo me identifico justo mucho con Vanessa. Yo tengo una formación informática, tal cual. También fui programador en algún momento. Y después prácticamente toda mi vida me he enfocado a la parte de estrategia digital. Salté de publicidad a Vice. Estuve trabajando mucho en la agencia. Ya llevo cuatro años, casi cuatro años en Vice. Encargado de toda la parte de digital, adopción para dos, estrategia en redes sociales, propuestas, etc. Entonces estoy muy emocionado también de aprender de ustedes, de escucharlos y de saber toda su trayectoria. Creo que va a ser una muy buena conversación el día de hoy. Y pues nada, gracias por la invitación. Va, entonces ahí voy a poner la pantalla. Voy a dejar yo de verlos durante un rato porque voy a ponerlo en pantalla grande. Entonces ahí si me ven a hacer mecan, me gritan. Nada, el nombre que le quisimos dar a esta presentación es esta idea de un periodismo de investigación 2.0 que va del universo de la inmersión a TikTok, ¿no? Digamos que pues también primero nosotros no pretendemos como entregar verdades en absoluto. Creo que esto precisamente está más lanzado en el universo del taller y de la construcción en conjunto. Va, digamos que siempre se ha caracterizado en ya casi los más de 30 años que lleva de vida en trabajar en este universo de investigación, ¿no? Pero como que de alguna manera hace algún tiempo eso era un elemento como absolutamente novedoso y absolutamente digamos como diferencial, pero con el tiempo pues han ido apareciendo miles y millones de players que entendieron una manera específica de hacerlo. Y entonces digamos que yo siento que muchas de las cosas que VICE ha ido construyendo en el tiempo también se han vuelto un poquito outdated o han quedado como fuera también de muchos de esos procesos de digamos de investigación desde aspectos pues más novedosos. Y en esa pregunta o en ese autocuestionamiento digamos que creo que hoy mucho de ese autocuestionamiento lo estamos haciendo nosotros desde nuestra versión en español o al menos desde Latinoamérica trata de entender cómo ese periodismo que fue muy indicativo de VICE puede comenzar a entender y a congeniar con otras realidades, ¿no? No solamente por el hecho de cómo mantenerse vigente en un ámbito de investigación sino básicamente cómo subsistir hoy en día, ¿no? Entonces creo que el elemento más importante, digamos, de esta presentación en general es la pregunta, ¿no? Y es como si esto cabe bajo estos universos que están puestos aquí abajo, ¿no? Es como podemos crear un periodismo de investigación entretenido, transparente y con impacto. Señalo la palabra entretenido porque ahí también siento que hay un lugar que es demasiado importante hoy en día y es que parece ser que el periodismo de investigación que se hacía antaño y que incluso nosotros desde VICE hicimos antaño se trataba de presentarse de maneras como muy robustas, muy serias y que si una investigación no pasaba como por, o una investigación trataba de pasar como por otros ámbitos no necesariamente muy apegados a esos universos de robustez, pues como que perdía su validez, ¿no? Y hoy en día creo que hay un tema que es demasiado importante y es el al menos preguntarnos si un periodismo de investigación tiene que tener en cuenta el elemento de entretenimiento o si puede ser entretenido. Más cuando, no sé, en un momento en el que pues polulan los memes y está vivo, por ejemplo, el TikTok y otras plataformas que son usualmente y absolutamente de entretenimiento, las narrativas, digamos, que utilizan, digamos, esos elementos son como chistes complejos como, por ejemplo, un Trump, ¿no? O un Bolsonaro o ese tipo de universos, gente que aprendió y entendió que lo entretenido y el entretenimiento desde unos lugares puede ser demasiado eficaz para transmitir un mensaje. Entonces creo que hay muchas, hay muchas cosas que nosotros y nosotras y nosotres debemos entender desde el oficio del hacer periodismo y es que quizás hoy en día más que nunca es demasiado importante que haya proyectos que tengan todo el rigor periodístico, que hagan todos los procesos de investigación necesarios, pero que además aprendan y como que logren internarse dentro de unos circuitos y esos circuitos hoy en día están, digamos, bajo la lupa específica del entretenimiento, ¿no? Oye, después hay otras dos palabras ahí que son súper claves, que son transparencia e impacto, que son cosas de las que ahorita más adelante vamos a hablar, ¿no? Y es, el tema de la transparencia me parece que es absolutamente clave y después el tema también del costo que tiene poder impactar algo y algunos formatos que más adelante, pues, Alan les va a contar que hemos utilizado nosotros, no necesariamente en el universo del periodismo e investigación, pero que sí creemos que tiene lugar como un modelo de distribución como potente, ¿no? Entonces, digamos que para partir de estos universos, yo hice una pequeña investigación y, bueno, me fui como a The School of the New York Times, que es como esta escuela digital muy interesante que tiene el New York Times y ahí la manera en la que se ofrece el módulo de periodismo e investigación está basado como en este quotation, ¿no? Que es como el periodismo investigativo se trata de reportar sobre algo que alguien está tratando de ocultar, como eso es un primer statement, ¿no? Y después habla como de que ese periodismo investigativo es el que va más allá del trabajo diario y trata de sacar a la luz como injusticias sistémicas y poner, digamos, como o hacer a los poderosos responsables. Pero después más abajo, como en la descripción de ese módulo, ponen algo que, pues, me llamó mucho la atención y es como las investigaciones suelen tomar años, si no, pues, meses, si no años en llegar a las páginas de portada o en inglés, digamos, estaba ese como hit the front page, ¿no? Y cuando lo hacen, su impacto puede significar el cambio en la vida de algunos individuos y las transformaciones profundas para comunidades específicas. Entonces, digamos que aquí hay varios puntos que me parecen como absolutamente importantes. Uno es el universo del hit the front page, ¿no? Es como se comienza a entender que la importancia de una investigación ya no solamente incluso depende o está, digamos, está como muy atada a la capacidad que tiene de hit ese front page, ¿no? Como de golpear o de ser, o de estar presente en una página de portada. Y después habla de un universo de impacto que transforma vidas y maneras de comunicar, digamos, de, o, sí, vidas y maneras de vivir en comunidad o la vida de ciertas comunidades, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un elemento que es muy, muy importante y es el tema también del impacto, ¿no? De la responsabilidad que hoy en día también, por ejemplo, hay otra corriente muy interesante que se llama la del Mindful Journalism, ¿no? Como este periodismo consciente y muy metido en este universo del Mindfulness que habla de cómo el periodismo tiene que reencontrarse con su capacidad de ser un servicio y no simplemente como un oficio que está ahí puesto como para seguir precisamente en esta vorágine del mundo más del entretenimiento, ¿no? Entonces, hay como que comienzan a jugar esas dos tensiones muy poderosas de, claro, hay una vorágine y hay una manera en la que se nos construye un modelo de atención, pero después también comienza a ver como estas corrientes que tratan de volver a lo básico y de entender el periodismo como desde un espacio de transformación y de servicio, ¿no? Y ahí es donde creo que lograr como una buena, como un buen merengue, ¿no? Como un buen baile entre esas dos tensiones es donde creo que hay un lugar muy interesante en la producción en general de contenidos y sobre todo en la producción de contenidos periodísticos investigativos, ¿no? Entonces, ahí digamos que me gustaría igual retomar como está esta idea de hit the front page, ¿no? Y es como, como será y nos podemos hacer la pregunta de si cuando estamos haciendo un producto de investigación tiene el mismo impacto hacer una super nota o hacer una super investigación o escribir una super crónica que tiene un carácter investigativo y que esa nota logre un front page o que se convierta en uno más de los artículos que están puestos por ahí. Y obviamente tiene una diferencia eso, ¿no? Es decir, tiene una diferencia importante de si llega a ser como el artículo de portada o no, ¿no? O se convierte en un artículo subsecuente. Y a partir de eso igual se genera otra pregunta que para mí es muy importante y es ¿cuál es hoy un gran front page, no? Y es como cuando hoy hablamos y cuando la gente que describe el currículum este del pensum este del New York Times School se pregunta como hit the front page, pues yo creo que muy posiblemente ellos están hablando de ser la portada del New York Times, por ejemplo, ¿sí? Y del New York Times también me pregunto si será el New York Times impreso, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí para mí también como que comienza a haber un tema y una dinámica muy importante y es hacernos este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuál es hoy un gran front page, no? Es a una portada de un diario impreso, ¿no? Y es como aparecer en el país o en el Clarín o en el Espectador o en el New York Times o en el Washington Post en su versión impresa, por ejemplo, ¿no? O ser como el artículo más importante dentro de un home page en un portal digital o es suficientemente importante ser un front page, por ejemplo, en el ser el feed en una red social de un influencer, ¿no? Y quizás puede ser que ser como un artículo presentado por un influencer o hacer parte de una investigación que alguien está simplemente lanzando a veces incluso tenga mucho más reach en influencer que el Washington Post o que el New York Times, ¿no? O, por ejemplo, ser un thread dentro de una, digamos, dentro de Reddit, ¿no? Y después eso igual sigue suscitando una cantidad de preguntas que es durante cuánto tiempo se es un front page y para quién es. Entonces creo que esas preguntas son como muy importantes a la hora de hacer periodismo y de hacer periodismo de investigación porque muchas veces como que nos centramos específicamente en la idea de, digamos, hacer una muy buena labor de reportería, hacer un universo de fact-checking impecable, pero creo que hoy en día la labor de cualquier productor de contenido, de cualquier periodista tiene que estar lanzada en el entender también cómo puede resolver este tipo de preguntas, ¿no? Cómo hacer que su investigación logre un front page, pero también entender qué es para él, ella o ella un front page, ¿no? Y cuál es ese espacio específico para lograr que la mayor, el mayor impacto posible, ¿no? Y ahí es donde creo que está la diferencia de todo. Para mí, de alguna manera, y voy a hablar a términos muy personal aquí, como que el fin de cualquier producto editorial sería lograr la mayor cantidad de impacto benéfico posible. Y ahí entonces es donde uno comienza a preguntar, bueno, ¿cuál es la mejor manera para lograr el mayor impacto, digamos, posible? Entonces, ahí hemos hablado de, hay un tema que es, bueno, esto es lo que determina hoy en día nuestro mundo. Creo que el de todos y el de todas y el de todes es el universo de la atención que trata de pelearse por microsegundos en donde esa atención, pues, pase y de esa atención se convierta en un elemento que es que genere impacto. Y después, este universo de impacto es un universo que genere, ojalá, transformación. Y también creo que ahí hay un paso muy, o sea, entre atención y transformación teniendo en la mitad impacto, hay uno, cien mil fugas, ¿no? Es decir, de un bucket de un millón de personas, pues, logramos ya de antemano la atención, vamos a decir, de doscientas. Y de esas doscientas, quizás el rango de atención que tuvimos no fue lo suficiente y entonces realmente generó un impacto o el número de personas que leyó o vio nuestra historia, pues, de esas doscientas quedó en cincuenta y de esas cincuenta realmente quizás a tres o cuatro después de que le gastaron el tiempo adecuado para que la atención se convirtiera en impacto, pues, quizás de repente a una o dos desgenuar algún tipo de transformación. Ahora, transformación, otra vez, ¿a qué nivel, no? Y es como, claro, hay un nivel muy superficial de la transformación, hay otro que de repente, pues, ojalá todos y todas y todas creáramos contenidos que un día, pues, impulsarán a cualquiera de nosotros a salir al mundo y tratar de cambiar, ¿no? Pero, bueno, digamos que al final esto también es una máquina y vivimos en ella. Después de esas preguntas, como que para mí y, digamos, para nosotros hay como un trabajo muy importante y es que el periodismo de investigación, entre otros factores, como obviamente el proceso de investigación mismo, el proceso de fact-checking, el proceso de... de escritura per se, ¿no? Hay otros dos elementos que son como muy importantes para lograr al menos esa posibilidad de atención y ese impacto. Todavía no hablemos de transformación, pero al menos atención y impacto. Una es el acceso y la otra es la distribución, ¿no? Entonces, por un lado, el acceso siempre habla del universo de las fuentes y eso es lo que ha hecho que, por ejemplo, Vice también haya construido como un universo de periodismo y es eso, ¿no? Es como tratar de llegar a esos lugares donde nadie más se mete o tratar de entender esas comunidades o esas disidencias que no están puestas como en el spotlight del universo más mainstream y tratar de, digamos, más que de poner luz sobre ellas, por lo cual sería como un elemento medio colonialista, es tratar de entenderlas desde adentro o tratar de construir con ellas desde adentro. Y ahí en ese elemento, pues, es muy importante el universo de las fuentes, ¿no? Entonces, aquí les propongo, pues, eso, como también una charla alrededor de las fuentes. Y hoy en día, pues, no sé, aquí creo que hay gente muy experta y editores, editoras, pero creo que yo podría construir como un relato alrededor de tres universos específicos en términos de fuentes, ¿no? Está como la fuente, digamos, esta fuente tradicional que es para los que hemos trabajado en periódicos, pues, es esta fuente que se construye con tiempo, que se construye a fuerza de estar cubriendo todo el tiempo un mismo lugar a toda hora, que depende de una relación de confianza y que además también es fruto de un trabajo de campo, pero también de un universo de, como de confianza y de protección, ¿no? Esas fuentes siempre hay que, digamos, como mantenerlas muy protegidas. Pero después hay dos nuevos universos que para mí me estallan la cabeza y creo que, de hecho, cuando reflexionaba a partir de, pues, digamos, de esta presentación en eso, creo que el mismo Vice y por consecuencia creo que muchos de los medios en los que todas y todos y todes trabajan aquí, pues, tienen como un lugar muy importante de, como un panorama muy amplio al cual llegar y uno, pues, es este universo del open source data, ¿no? Y el open source data es algo que la verdad a mí me parece increíble y es como, son fuentes que hacen parte como de un, que son fruto del desk research, ¿no? Como de la investigación que, de un periodismo que no tiene que ver absolutamente nada con, digamos, estar haciendo inmersión presencial física, sino hacer inmersión desde otra manera que es desde los elementos de open source que nos entrega, pues, esto, ¿no? El universo más digital, ¿no? Y toda la data que está disponible en Internet. Y después están los dark alleys, ¿no? Como los callejones oscuros. Y es información que no está disponible o información que sí está disponible de alguna manera, pero que hay que tocar las puertas adecuadas para extraerla y que sus métodos usualmente no son como muy legales o al menos muy éticos para el universo del periodismo. Y claro, yo aquí no les estoy diciendo esta transformación en un universo de apología a utilizar los dark alleys. Sin embargo, ahorita más adelante les voy a mostrar como un par de cosas que también siento que nos generan como estas preguntas alrededor de estos universos, ¿no? Y es, pues, por un lado están las, 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 digamos que las, las fuentes más tradicionales con las que siempre hemos trabajado. Después está todo lo que se consigue en Internet, que igual, pues, requiere como todo un proceso también muy importante de, de selección, de constatación, de, de, de entender si son fidedignas o no. Y después está otra cantidad de información que, pues, es oculta, que quizás incluso es ilegal, pero que, por ejemplo, en países como Rusia está generando una cantidad de frutos como muy poderosos para unas corrientes, digamos, de periodismo que se están poniendo ahí, ¿no? Entonces, voy a hacer un poquito como un hincapié en el open source data. Les pido que me den dos segundos. Necesito ir a tomar agua y traer un vaso. Perdónenme, denme dos, dos segundos. Dale, dale, anda tranquilo y podemos aprovechar y tomar todos un segundo también para hacer algún tipo de break hasta que vuelva Juan Pablo. Hola. Perdón. Ahí volví. ¿Me escuchan? No los estoy viendo. Perfecto, 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 perfecto. Bien, gracias. Entonces, este open source data ha abierto como la puerta a un universo que igual, pues, no creo que sea muy nuevo para ustedes, pero, digamos, que creo que a mí sí es algo que cada vez me parece más fascinante y es el universo del open source journalism, ¿no? Como el periodismo de open source, ¿no? Y esto pasa, digamos, como a partir de este tipo de cosas, ¿no? Es como puedes estar en tu sofá, al frente de tu computador y resolver el misterio de cómo un misil impacta a un avión. Está muy basado este open source data en algo que yo no sé también tampoco si entender en un fenómeno, vamos a ponerlo así, que también siento que está muy lejano de ser como la escuela canónica del periodismo. Y eso tiene como sus pros y sus contras, pero digamos que es un periodismo de investigación desarrollado por internet leads, ¿no? Como detectives del internet que realizan investigaciones exhaustivas con la data que está disponible en la web, ¿no? Y además, entonces, digamos, como a estos medios como Propública o Belincat, que son como los grandes referentes de este open source data, journalism, perdón, se les critica mucho sobre la verdad. Y entonces, lo que han comenzado a hacer es, en un acto incluso casi que de entretenimiento, porque para mí es entretenimiento puro, ¿no? Develan y muestran la manera en la que ellos llegan a hacer las investigaciones poderosas que hacen sentados en los computadores de sus casas, ¿no? Entonces, es como, viene como este tema, hay este artículo muy interesante del New York Times que se llama como Y habla de esto, ¿no? De cómo el open source journalism usualmente muestra a los autores de esas investigaciones haciendo el trabajo y ellos lo han optado como un elemento de transparencia. Es decir, es gente que hace el proceso ellos mismos de investigación y de fact-checking, pero además el fact-checking lo están mostrando. O sea, algo que en un medio como el nuestro o en un periódico siempre pasa en el transbambalinas, que es, por ejemplo, el fact-checking y el demostrar, y eso es algo que solamente se muestra en caso de que alguien lo demande a uno o al medio. Esta gente está volviendo el acto de hacer fact-checking y demostrar la validez de cómo hacen su trabajo periodístico. Muchos de ellos, ellas y ellos ser periodistas como un acto de transparencia, ¿no? Entonces hablan de, esto es casi que como ese programa que, bueno, no sé si en sus países se veía, pero que era como este mago enmascarado que era como el traidor de todos los magos y mostraba cómo partían a la, cómo era el truco de partir a la señora en la mitad y el juego de los espejos. Entonces, bueno, digamos que estos personajes están haciendo eso y es algo que yo siento que es demasiado sexy, ¿no? Es demasiado pop, es demasiado poderoso y siento que incluso, pues, Vice todavía no está en ese lugar, ¿no? Y, pero sí me llama poderosamente la atención en entender cómo el periodismo de investigación también se puede hacer desde el desk research, ¿no? Y hacerlo con transparencia y hacerlo además con calidad. También poniendo en jaque, así como ahorita lo decía tanto Alan como Mire, como Vanessa, como Rosa, ¿no? Que, pues, de repente no hay que ser, de repente, hoy en día como un periodista con título, ¿no? Para poder hacer periodismo de investigación. Entonces, aquí hay un caso que a mí me parece que después, o sea, lo pueden ver todos y todas y todas en internet, pero es el de Africa Eye, que es una, es precisamente, digamos, una compañía de medios que se encarga sobre todo a reportar en África y que es de open source data. Y ellos hacen una alianza con la BBC y después se hace, de hecho, un documental que es, creo que, The Anatomy of a Killing, creo que se llama el documental. Esto es brutal, donde lo que hacen es poner en evidencia cómo este, digamos, este universo de open source data crea un periodismo entendiendo, haciendo un rastreo a través de los elementos que están disponibles en el universo de la web y del internet de un hecho que es como unos soldados cameruneses asesinan a un grupo de mujeres y niños por, digamos, presuntamente ser parte de Boko Haram y básicamente se conoce un fragmento de este video y a partir de los elementos que estos, digamos, internet slots, ¿no? Estos detectives del internet encuentran en este footage logran determinar quiénes son, dónde pasa, por qué sucede incluso, ¿no? Entonces les dejo un fragmento para que lo vean. No sé si tiene sonido, pero... ¿Ahí están escuchando? Los soldados acuantan a ellos de asesor a la большоеidad de Boko Haram. ¡Ey! 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 Todas las comentarios de Facebook. Voy a adelantarlo un poquito por tema de tiempo, pero me voy a ir a unos puntos que son supremamente como reveladores para mí. Entonces, ellos, digamos, en la investigación tratan de preguntarse alrededor de estos tres temas, ¿no? El where, el when y el who, ¿no? Entonces, ¿dónde pasa, cuándo y quién es? Y otra vez, esto es un contenido que en principio aparece en Facebook, ¿no? Entonces, ¿cómo determinan el dónde, no? Y es a través de imágenes satelitales, ven este footage y a través de, ven como una cadena montañosa que hay en el footage. Y comienzan a hacer un rastreo a través de imagen satelital de qué zona específicamente de Camerún, por información que se les había dado a través también de social media, coincide con el formato o, digamos, con la forma específica del lugar y determinan dónde pasa a través de esto, ¿no? También de imágenes satelitales disponibles en internet y de acceso abierto para todos, ¿no? Entonces, hablan del camino, muestran las fotos desde Google Digital Globe, de, digamos, de los árboles, de los lugares, ¿está? Después ponen el cuándo y este me parece increíble, además, lo determinan a través de la sombra. O sea, aquí, perdón, creo que sí me paso aquí un segundo. Y es, en un momento lo que hacen es determinar a través de la sombra que genera este personaje, determinan como cuál es la posición del sol y cuál y cómo se genera esa posición del sol, más o menos, en qué etapa del año y en qué etapa, digamos, como en qué estación específica del año, ¿no? Aquí, por ejemplo, eso, ¿no? Sacando la hipotenusa, miran la dirección en la que viene el sol y determinan específicamente, más o menos, entre cuándo y cuándo pasa el asunto, ¿no? Después, con un comunicado que saca el primer ministro o, bueno, no recuerdo si es el primer ministro o es el, como un ministro como de, 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 de Camerún, habla de que no se hizo con, con armas y no sé qué. Entonces, comienzan a buscar los, los fenotipos un poquito de las armas con las que se hicieron los asuntos y ponen en evidencia que al final fueron soldados de Camerún que estaban cerca de la zona, que utilizan ese, ese tipo de uniforme, que utilizan ese tipo de, de, de armamento y al final incluso llegan a determinar quiénes son las personas que hacen parte, digamos, digamos, de ese video, sobre todo por, digamos, descripciones en Facebook, ¿no? O sea, encuentran que este personaje que termina matando a una cantidad de mujeres y niños es, ¿no? Bueno, digamos, 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 que me parece que esto es un tema, digamos, que ni el mejor producto de Vice News hoy en día como ha llegado a ser, pero para mí es una invitación de, de, de poder mostrar cómo hoy en día, digamos, el periodismo tiene otras formas más allá de lo canónico y cómo el universo de lo digital con mucha transparencia, uno también con, con mucho elemento de calidad y de, y de, y de, y de ser, y de dignos a la realidad, pues logra construir una historia poderosísima. Pues está dentro de lo que les presentaba, pues el tema de los Dark Aleys, ¿no? Y en este tema de los Dark Aleys, hay, Aleys, hay una cosa como muy, 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 muy interesante, les decía, como en Rusia, y es que se ha creado como una suerte, una red de medios alternativos, eh, digamos, que lo que ha comenzado es a utilizar una, una web que se llama Probit, que es una suerte de Google, como una suerte de mercado negro que por unos cuantos dólares consiguen, o bueno, por unos cuantos, no sé, por un dinero específico, terminan pudiendo conseguir data que, digamos, no está disponible en internet, sino que a través de un proceso, digamos, básicamente de hackeo, pues logran acceder a eso y logran vendérselo. El tema es que, claro, eso lo haría, digamos, como supuestamente un criminal. Lo que pasa es que en Rusia, eh, muchos medios muy alternativos, obviamente, han comenzado a hacer uso, digamos, de esos servicios de hackeo para contar historias que terminan, por ejemplo, eh, mostrándola, eh, el enriquecimiento de alguna manera, por decirlo, ilícito de Putin y de su familia con el heraldo público de la gente rusa, por decirlo de alguna, de alguna forma. Entonces, los editores de estas, de estas como redes, que usualmente, pues, obviamente son, eh, gente contestataria a esos regímenes, eh, autoritarios, pues, dicen esto, ¿no? Y es como, la audiencia, a la audiencia no le interesa si compraste la información o la obtuviste de una fuente, ¿no? Dice Román Anning, fundador de iStories, un sitio de investigación sin ánimo de Luca. Y después, y dice, no, ya que vivimos en un país donde las autoridades matan a los líderes de la oposición, olvidémonos de estas reglas porque la historia, porque las historias son más importantes que nuestros resguardos éticos, ¿no? Y sí, eso está en esta, en esta, también en este artículo que se llama How Investigative Journalism Flourish on Hostile Russia, ¿no? Bueno, y ahí, digamos que para mí hay otra, otra pregunta sobre el universo de la transparencia y más allá también del universo de la transparencia, del universo de la transformación, ¿no? Y es, digamos, hay una pregunta que todo el tiempo, digamos, yo, yo no me hago porque no soy necesariamente un periodista investigativo, lo fui quizás hace un par de años, pero es como si tuviéramos en la disposición o en la disponibilidad de hacer una transformación muy evidente en alguno de nuestros países teniendo acceso a información que no necesariamente está, ¿no? Como adquirida de una forma más fidedigna, ¿no? Digamos, como tendría yo o no ese resguardo ético de decir como no, si no lo conseguí de la manera que la debí haber conseguido bajo la ética del periodismo de alguna manera, pero si no lo hago, pues terminaría, ¿no?, no haciendo algo que quizás podría traer un bien gigantesco, ¿no? Y es como la dicotomía del superhegue, pero siento que es muy interesante esto porque, pues, al final, otra vez, el periodismo es un oficio, pero también debería ser un servicio, pero también tiene un resguardo ético que igual, no sé, no es, no sé si ustedes igual lo comparen con el, no sé, el juramento hipocrático de los médicos o no, pero creo que es otro elemento a tener en cuenta, ¿no? Y es que hay un resguardo ético dentro de todo esto, y además habla de un resguardo de transparencia, pero que genera como un universo de que hay unas fuentes que igual están disponibles y que quizás ciertas fuentes, claro, muchas de ellas seguramente serán utilizadas para el mal, por decirlo de alguna manera, para hacer mega cagadones o para hacer crímenes, pero después es como que tanto de esa información obtenida de una manera, digamos, no tan clara es utilizada para generar productos que tengan un universo de transformación quizás real, positivo, ¿no? Y bueno, ahí no me voy a meter más porque creo que hay un lugar muy interesante y es una discusión que hay que plantear, ¿no? Y después, lo que les decía ahí como al principio es como hablemos de la distribución, ¿no? Entonces, por un lado, para lograr esa tensión y ese impacto, les hablaba de las fuentes, por el otro lado les hablaba del tema de la distribución, ¿no? Y aquí hay como tres ejemplos que creo que siguen poniendo muy de, en presencia como esa línea gris, endeleble, pero muy interesante entre el entretenimiento, la investigación, el periodismo, la transparencia, la transformación, ¿no? Entonces, uno es el ejemplo específico de Bellingcat, que es un periodismo de investigación inspirado por el gaming, ¿no? Y es increíble, o sea, Bellingcat es hoy en día como una de esas, como voy a decir, tiene un poquito como ese espíritu muy que tenía Vice hace 30 años cuando era casi que pre-internet, pues yo siento que Bellingcat hoy en día es eso mismo, porque es un universo de información que básicamente está trabajando desde el open source data y creo que se está trayendo una nueva manera de hacer periodismo y además lo está haciendo como público y open source, ¿no? Lo cual creo que es una cosa demasiado fuerte y bueno, ahorita en el siguiente slide les voy a mostrar, pues, o sea, como de dónde viene la idea de Bellingcat o si no lo conocen, pues les cuento un poquitico más de qué es. El otro ejemplo es el del León Fiscalizador, ¿no? Que es un youtuber puertorriqueño, que es una historia que hizo Vice, que es un tipo que básicamente, pues, es un expresidiario, pero es un tipo que vuelve a Puerto Rico y con un gear absolutamente poderoso como de cámaras y GoPro termina haciendo un periodismo o al menos construyendo una cantidad de información súper importante que pone en jaque y hace titulares, ¿no? Y logra mayor atención que lo que haría cualquier periódico de Puerto Rico, haciendo, digamos, investigaciones directamente a los gobernantes, a los gobernadores y alcaldes en Puerto Rico. Y después está este otro universo que también, pues, también va a ser parte como de este universo de lo que les decía del Internet Slut, ¿no? O del detective en Internet. Y es el caso reciente de la muerte, pues, o del asesinato de Gaby Petito y de cómo TikTok, ¿no?, terminó, no se sabe, pero también está como en ese espacio, en ese espacio muy gris entre si TikTok fue un elemento importante o fue un obstáculo, pero, digamos, se te da el planteamiento de si el periodismo de investigación, digamos, también. Uno, puede ser open source, dos, lo pueden hacer, personas que no sean periodistas, tres, pues, no sé, mantiene la atención y es entretenido durante mucho tiempo a través, digamos, de estos tres formatos, ¿no? Entonces, Bellingcat básicamente nace con Elliot Higgins que cubre la guerra en Siria cuidando de su hija en un apartamento en Leicester, en el UK, a través de un computador, ¿no? Y crea este medio que, pues, otra vez para mí se convierte hoy en día como en un referente muy importante y cuando él habla de cómo crea el medio habla de esto, ¿no? Es como Higgins atribuyó sus habilidades no a un especial conocimiento de los conflictos internacionales o de data digital, sino a las horas que gastó jugando videojuegos, los cuales le dieron la idea de que cualquier misterio puede ser resuelto, ¿no? Y entonces ahí vuelve y se juntan cosas, ¿no? Es la estructura y la rigidez del periodismo, seguramente este personaje no es un periodista, es un blogger, con otro universo que es el de cómo construir historias absolutamente poderosas. Este tipo estaba haciendo más, tenía mucha más atención que incluso CNN cubriendo Siria, haciéndolo desde su computador en casa, ¿no? Y ahí entonces también como que entra en juego esta idea de cómo, por ejemplo, el gaming, Twitch, TikTok, Telegram, los universos también de entretenimiento comienzan a cobrar una manera súper importante en la manera de hacer periodismo, ¿no? Entonces esto es una persona que termina haciendo o generando un medio de comunicación que genera una cantidad de información periodística importante, pero que es un gran referente de ser universal de entretenimiento y de los videojuegos, por ejemplo, ¿no? El León Fiscalizador, bueno, después les dejo ahí el video, pero es muy interesante porque, pues, que dice, cuando el río suena es porque agua trae. Quiere decir que cuando todo el mundo tiene la misma problemática o la misma queja, entonces, pues, ahí no falla. Pienso que Puerto Rico es una isla única, pero hay mucha corrupción, mucha desigualdad, no hay respeto. Pero, yo he demostrado que el cambio es posible. Claro que sí, es posible. Yo soy el León Fiscalizador. You can call me the Lion Man. Bueno, ahí después se lo pueden ver, pero es un youtuber que termina en todos los programas de noticias del mundo, y yo, básicamente, digo, al menos de Estados Unidos, porque encuentra un container lleno de ayuda humanitaria después del huracán ETA o IOTA, no sé cuál de los dos, el que azotó muy duro a Puerto Rico, que era ayuda humanitaria que nadie, ninguno de los gobernantes, pues, utilizó y se estaba, pues, como pudriendo ahí, ¿no? Y él revela todo a través de eso, información que consigue y que va y filma con una copa, ¿no? Y después, pues, está esto de TikTok, y es como nosotros, pues, digamos, en Estados Unidos publicó esta historia como de Inside the TikTok Amateur Investigation en tu Gaby Petito Disappearance, ¿no? Y entonces, pues, está este video en YouTube que tiene 1.9 millones de reproducciones, que es una locura. Entonces, ahí ella dice, nosotros recogimos a este personaje que es el novio de Gaby, y ella hace un TikTok diciendo como, ¿no? Nosotros entramos en contacto con esta persona, el tipo se baja, super nada, Y a partir de este video comienza como un universo de investigación de mente de gente que a través de sus propios TikToks comienza a revelar cosas, muchas de esas falsas, muchas de esas desinformadas, pero muchas o algunas de esas importantes para un proceso de investigación para dar con el paradero tanto del asesino como del cuerpo de Gaby. Entonces hay una reflexión muy interesante que se hacía y es como si un millón de personas postearon videos en TikTok sobre Gaby Petito llenos de desinformación y mentiras, pero un puñado de personas con información realmente sólida le ayudó a las autoridades a lograr quince valiosas para dar con su paradero, ¿valió la pena? Entonces, ¿no? Como que ahí también hay como una gran bofetada a nosotros o a todos y todas y todos aquellos que, digamos, tengamos como oficio la producción de contenido para medios, seamos periodistas o no. En el universo de entender cómo esta producción de contenido, como este proceso de investigación hoy en día tiene que tener como procesos de interconexión con fuentes, con nuevas maneras de distribución y sobre todo también como con la gente, ¿no? Y al final, ¿no? Y al final, digamos que después de mi intervención yo retomaría esto, ¿no? Entonces pasamos por un proceso de atención, tratamos de lograr un lugar de impacto y es como, ¿no? Se cuestiona hoy en día mucho la transparencia. Se cuestiona también mucho si, digamos, a un proceso de transformación y también, pues digamos, que nos podemos seguir cuestionando si es necesario o no un proceso de entretenimiento. Ahí yo ya, digamos, digamos que paro y le doy paso a Mireya, es la editora y, y bueno, mire, yo me quedo por aquí. Tú me vas para cambiarte los slides. Sí. Hola, cambié de locación. Viví un drama, no se dieron cuenta, pero me quitaron la luz. Entonces, salí. Saliendo de la casa y en otro lugar. No es tan bueno el internet aquí donde estoy, así que si eventualmente apago mi cámara, no es una grosería. Para tener como mejor conexión. Me da mucho gusto ver que hay personas aquí que son editoras de medios y espero que lo que les voy a compartir les resuene. Vamos a hablar de, vamos a hablar de, vamos a hablar también un poco de fact-checking. Podemos avanzar. Ahí, perdón. Voy a apagar mi micrófono. Sí, está en negrito la pantalla. Creo que lo perdimos. Creo que se dejó de compartir la pantalla. No sé si eso fue a propósito o... Ahí está. Claro. Claro. Bueno, vamos. Bueno, seguramente a las personas que están aquí, nadie les entiende cuando les preguntan qué es editar, ¿no? Y mucha gente se pierde pensando que editar es corregir. Y por supuesto que editar tiene un montón de trabajo ortotipográfico y de sintaxis que es súper vital. Pero me parece que la edición tiene otro tipo de alquimia, ¿no? El proceso de edición para mí se trata de unir dos grandes fuerzas que son la fuerza creativa de un autor o autora y la fuerza creativa también de una editora o un editor. Creo que un editor o editora funciona como catalizador para representar un nombre para este medio que quiere publicar y tomar los datos de quien escribe para conseguir un producto interesante, diferente, atractivo, o lo que sea que esté buscando cada medio, ¿no? Dice el escritor Alex Grigelmo que los editores son como porteros de un equipo de fútbol. Porque después de todo lo que sucede en un momento de todo eso, ellos son, o ellas, las hacen que parar los balonazos. Porque no importa que todo el proceso haya sido perfecto, siempre va a haber balonazos y deben tener la experiencia y el profesionalismo para esos detalles. Ok, avanzamos. Pero bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de control de calidad, no? Hablamos de que quien edita, la persona que edita, filtra un texto para ofrecer un producto con titulares atractivos, probados, con extensión adecuada y datos correctos, que es algo sobre lo que vamos a hablar más adelante cuando les, cuando conversemos sobre fact-checking. Para mí, escribir siempre es reescribir, y creo que ustedes lo saben muy bien. Un primer texto es muy importante porque es la semilla de una historia, pero nunca es un texto final. Y pienso también que editar es también escribir. Aunque quien teclea es el autor o autora, hay algo de quien edita en la escritura de todos los textos. Yo me leo en los textos que edito porque sé que hay parte de mi conversación, orgánico, la autora o la autora. ¿Pasamos, compa? Y bueno, seguramente esto, no sé si suena muy cursi, pero para mí escribir y editar son actos vastos, abundantes, que no se limitan a su mecánica del teclón, como creo que desde la idea de la historia ya se está escribiendo, y desde que se conversa con el interlocutor o la interlocutora, que en este caso es quien edita, esta persona ya está editando en su cabeza, ¿no? Me parece, creo que yo soy muy mística tal vez al pensar la edición y la escritura, y sé que tiene sus asegúnes técnicos y legales y todo, pero esta parte mágica de la creación de un texto en comunidad me fascina, claramente. Y bueno, ¿cómo elegimos el tono de un texto? Aquí hay un punto importante y es como, tenemos al autor y al editor, o a la autora y a la editora, que ya mencionamos esas grandes dos fuerzas, ¿no? Y me parece que hay un tercer elemento que es súper, súper vital, y es quien lee, el lector o la lectora. Muchos medios ahorita que son de culto, como Vice, tienen un tono establecido, un tipo de nota que la audiencia sabe que puede leer. Incluso hay chistes, ¿no? La gente sabe que puede esperar hacia los medios, porque la gente ya lo consume como un producto casi canónico, creo. En el caso de Vice, la gente sabe cuál es una nota muy Vice, y lo sabemos la editora, el equipo de diseño, la gente que quiere colaborar sabe, incluso nos mandan correos así, ¿no? Como tengo un producto muy Vice. Eso no significa que no haya una línea editorial. A mí me parece que al contrario, como una clara señal de que la línea editorial es, puede cambiar, claro, pero tiene como al menos unos cimientos súper, súper establecidos. Avancemos, papá. Y bueno, yendo como a las cositas más técnicas, que seguramente ustedes se saben esto de pe a pa, hay cosas básicas que sí, es muy romántico escribir, y es muy romántico editar, y ojalá no tuviéramos que reparar tanto en estas cosas para que fuera más libre, pero para eso existe la literatura, ¿no? Bueno, aquí en el periodismo tenemos que resolver las cosas. Tenemos que resolver cuando vamos a cubrir un texto, cuando vamos a escribirlo. Bueno, más bien, cuando vamos a entrevistar a alguien, tenemos que resolver estas cosas, y también como editoras o editores, tenemos que hacerle estas preguntas al texto. El texto tiene que tener autoridad. ¿Quién es la persona? Es una palabra fea, seguramente, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? La palabra autoridad. Pero, ¿quién es esta persona que escribe? ¿Quién es la voz? ¿La persona que escribe o la persona que se ha entrevistado, pues? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Tiene experiencia en el tema del que está hablando? ¿Qué tan probable es que la información que nos dé sea objetiva y esté realmente cuidadosamente investigada? Cuando hablamos de precisión y calidad, pues hablamos de datos. Eso es vital. Es vital cuando se hace periodismo, ¿no? Los datos deben estar basados en observaciones, mediciones, interpretaciones, análisis. Todas las cifras tienen que poderse contrastar con una fuente y eso es vital. La objetividad. Ustedes saben, y todos y todas sabemos, que algunas veces los y las periodistas tienen agendas políticas, económicas, empresariales, y quien edita tiene que tener el ojo para descubrir si este texto podría estar tal vez influenciado por esta agenda, para no permitirlo, por supuesto. Tenemos que evaluar las posibilidades. Bueno, este tema del movimiento es específico para tratar artículos, notas, crónicas que estén enfocados en la ciencia. Porque no podemos explicar una crónica que cita un estudio que fue hecho en 2008 si se han actualizado. Eso pasa mucho. Creo que pasa mucho que hay autores y otras que quieran entregar estos cobrinos. El estudio que les sale en Google y pues no es el último, ¿no? Y eso es súper importante. Y la cobertura, bueno, esto también creo que ustedes lo saben más que nadie. Es imposible que necesitemos una sola fuente para cubrir un tema. Lo más sano es tener un montón de fuentes y contrastarlas entre ellas para poder tener un producto que tenga un montón de caras. Incluso va a haber fuentes que no queremos consultar porque no se acercan a lo que estamos pensando. Es decir, si queremos hacer un texto sobre algún tema pro-choice, desgraciadamente tenemos que acercarnos a la fuente antiderechos, ¿no? Para tener todo lo más completo que podamos una nota. Avanzamos, papá. Y, bueno, esto es como de la, del periodismo, ¿no? Es importantísimo grabaciones, conversaciones, horas de pantalla, transcribir, trabajar de la mano con nuestros equipos legales. El lenguaje periodístico es uno y lo amamos, pero, y es con el que navegamos, pero nunca podemos olvidar que el lenguaje legal está ahí y que lo tenemos que tener en mente siempre que escribimos o editamos cualquier tipo de nota porque cuando salga al mundo vamos a, vamos a ser leídas y leídos a partir de ese lenguaje también, no nada más del periodístico. Bueno, otro criterio que me gustaría agregar además a los de los que les presenté de la Universidad de Berkeley, que me parecen vitales y me parece como algo que a mí me funciona un montón al momento de editar, es que, bueno, que los datos que tenemos sean de fácil consulta. No siempre se puede porque a veces nuestras fuentes, pues, no están, no son de fácil acceso o son fuentes confidenciales, pero mientras se pueda, es importante que un texto, que ofrezca un servicio también. La gente quiere saber no nada más lo que está escrito en el texto que publicamos, quiere ir más allá. Tenemos como una idea a veces de que la gente no quiere leer, pero creo que no es cierto. Creo que la gente quiere consumir información y por eso, por eso el auge de noticias en TikTok o en YouTube o en podcast, porque la gente realmente quiere consumir información. Tal vez no estamos logrando dársela de la manera en la que la desea consumir, si no, no sé, si no experimentamos formatos, ¿no? Pero, bueno, además, otra cosa básica, me parece no asumir que el lector o la lectora saben de qué estamos hablando. Ese es un error muy, muy básico. Y que en cualquier tema, o sea, como apenas recibí un texto sobre fútbol clandestino en Argentina, yo no sabía que se jugaba fútbol clandestino y que hacían apuestas. Me parece súper, súper interesante. Pero había términos que yo, a mí me gusta mucho el fútbol, y, sin embargo, había cosas que yo no entendía porque me parece como que estaba, era muy regional. Y, además, no, el texto tiene que estar escrito para toda la gente, no solo la gente que es afín a ese tema. Entonces, es como una negociación entre no asumir nada de quien lee, pero tampoco tratarle como si no supiera nada. Es como ese pequeño filo que un buen autor o una buena autora definitivamente lo puede hacer. Creo que es un tipo de pedagogía que tienen los y las docentes, ¿no? Y, bueno, al final creo que el lenguaje es importantísimo. Trabajamos con la palabra, no podemos menospreciarla. Es nuestra herramienta para contar el mundo. Tenemos que usarla de manera inteligente para comunicar lo que queremos comunicar, siendo súper, súper conscientes del otro y de la otra, sabiendo que la palabra, además, tiene un filo peligroso que puede convertir lo que decimos en discurso de odio, lo cual, por supuesto, nunca vamos a hacer, ¿no?, como comunicadores y comunicadoras. Además de que, pues, en el aspecto legal, una simple palabra puede perjudicarnos y meternos en problemas importantes como medio o como autores o autoras. ¿Avanzamos? Y, bueno, todo esto está conectado con el fact-checking y lo que ya sabemos que es, ¿no? Creo que es muy básico, tal cual su nombre lo dice, es un proceso de verificación de datos que existe no solo desde que nació el periodismo de investigación, a mí me parece que hasta, no sé, hasta en el chisme, queremos saber todas las versiones, queremos saber qué tan real es lo que estamos conociendo y comprobarlo. Es una herramienta, ahora como se ha articulado, es una herramienta para combatir la desinformación. Y, bueno, como yo, como en mi experiencia, sé que los medios tienen diferentes maneras de hacer fact-checking. Hay un montón de herramientas que se usan, hay medios que tienen equipos específicamente dedicados a eso o tienen herramientas tecnológicas para hacerlo y en otros medios más pequeños lo tiene que hacer la misma una que escribe. Pero a mí me parece que se resume en hacernos preguntas, ¿no? En un editor y una editora tiene que hacerle preguntas al texto hasta marearlo, ¿no? Tiene que hacerle preguntas al autor, a la autora, al texto en sí, a las fuentes, al internet. Cada detalle importa. Nos tenemos que preguntar absolutamente todo. Somos investigadores e investigadoras privadas del texto. Tenemos que hacerle todas las preguntas que alguien pudiera hacerle y ser lo más piqui que podamos porque eso es como lo que nos va a blindar pues de cagarla al final, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Pues porque el emesis del fucking son las fake news, ¿no? Y si bien este proceso de verificación de datos es viejo, sabemos también que tuvo un auge en los últimos años, en los últimos años en que internet se volvió tan importante para informarnos. Y sobre todo en procesos que han sido muy importantes para el mundo como elecciones nacionales muy importantes y en temas de salud, por ejemplo, ahora con la pandemia. Bueno, la OMS le llamó crisis de infodemia al aumento de fake news. Y el fact-checking busca combatir esta desinformación porque las personas desinformadas tienen miedos a cosas que no existen y las personas con miedo podemos tomar decisiones equivocadas. O sea, el mundo es muy complejo y tiene muchas aristas discursivas y tiene muchas perspectivas y el mundo pasa a través de nosotros y nosotras por supuesto y hay un montón de mundos pero el fact-checking nos ayuda a conocer lo que sí se puede conocer, contrastarlo y comprobarlo. Al menos hay cosas en las que sí podemos tener certezas. y bueno, como siendo medios que puede pasar con las denuncias que nos hacen por errores, todo depende del país. En Latinoamérica estuve, tuve una conversación con una manera legal que me dio estos insights. Parece súper interesante, la verdad es que me dijo tantas cosas que muchas las apunté porque pues de verdad es demasiado es súper interesante como me dijo cada cosa pero pues no me va a reír con tanto. Igual en Latinoamérica existe la injuria, la difamación y la calma pero en algunos países mezclan dos y se toma como la misma, todo depende pero al publicar algo incorrecto que se encuentre en un área gris sobre una persona, una organización, o una empresa podemos recibir demandas y bueno esto como editores o como autoras tenemos absolutamente toda la responsabilidad del fact-checking. Tenemos que ejercitar intuición para saber cuándo una nota requiere que pasa porque pues no todas las notas tienen que pasar por no. Si hacemos una crónica de un disco por supuesto que no tiene que pasar por el de legal pero a veces hay no sé a veces a mí me pasa y seguramente a quienes editan también que hay pequeñas cosas que me saltan y a veces tengo la intención de dejarlas pasar porque no me parecen demasiado pero justo ejercitar tu intuición es saber que si te salta mejor encontrar otra manera de decirlo una simple palabra como un pues cambiado y bueno aunque tenga el mejor fact-checking del mundo y hayamos comprobado no sé con nuestros ojos que se cometió un crimen ok el fact-checking está perfecto pero legalmente no podemos decir esas cosas por eso siempre tiene que ser como un trabajo de acompañamiento con el equipo de legal tenemos que encontrar la forma de legal comercial usar palabras y no es solo como proteger al al medio o que nos den lo que nos demanden el dinero a mí me parece que es un compromiso que tenemos porque la gente tiene derecho a la información a la información verificada a la información que están confiando en nosotras y en nosotros como sus como sus ojos y no podemos cooperar con el universo de las fake news no es como no nos podemos convertir en lo que queríamos destruir y bueno para terminar y pasar con Alan el el trabajo de la editora o del editor no es un trabajo en solitario no creo que es otra vez como el portero que parece que está solo pero no es de todo equipo y de toda una serie de movimientos y de casualidades y consecuencias que tuvieron que ocurrir para que lleguen para que lleguen a él no es un trabajo de semiótica de de pensar títulos y de pensar imágenes portadas todo eso conversa entender tendencias digitales este no sé como temas que están trendeando eso no como editora o como editor probablemente no tengas el expertise para deducirlo tú misma pero justo trabajar con un equipo con una inteligencia y con un conocimiento del internet nos puede dar productos más eficientes y que cuenten historias que impacten de verdad listo gracias acá sí acá estoy acá estoy acá estoy estaba activando la cámara y no sé si quieren tomarse un break de cinco minutos digo es todo un poquito larga la presentación entonces no sé nuestro moderador si quieren que nos tomemos un break de cinco minutos o seguimos no hay problema cuánto podemos tomarnos unos tres minutitos así terminamos a tiempo también el día de hoy que siempre solemos terminar entre las ocho y cuarto ocho y media no sé cuánto dura tu presentación en particular pero me gustaría por lo menos tener unos veinte minutos para preguntas verdad entonces pues si quieres podemos darnos tres minutos así tres y nos avanzamos voy a tratar de ir un poquito rápido para dar espacio a las preguntas pero genial démonos tres minutos si quieres genial compas volvemos en tres minutos entonces dale chau 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 Gracias. 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 Genial, empecemos. Muy bien, pues bueno, durante la presentación, igual si tienen alguna pregunta la pueden hacer a través del chat, yo les voy a explicar un poco de mi trabajo con el equipo editorial, que prácticamente somos uno mismo, lo cual también ha ayudado bastante a entender de una mejor forma los canales, y también desde mi parte, al no ser un, no tener la base como periodista, también mi objetivo como tal es darle la visión al equipo editorial de cómo podemos amplificar el contenido y sobre todo cuando es un proyecto de investigación. ¿Quieres? Pasamos a la siguiente, Efi. La siguiente. Y bueno, si quieres, vamos a la siguiente, Efi. Ahora, los objetivos del contenido en un medio digital, desde mi punto de vista, tienen que ser cuatro. No necesariamente tienen que cumplir todos, pueden cumplir más de uno, ¿no? Pero en sí, si se dan cuenta, todo el contenido que consumimos y que compartimos y que nos gusta y que comentamos y que likeamos y que guardamos, nos entretiene, nos inspira, nos ayuda e informa. Esto quiere decir, pasamos a la siguiente, que evoca un sentimiento, ¿no? Al final, les puse por aquí algunos ejemplos, seguramente algunos ya los conocen. Este video es, pues, el clásico de Don Julio y la historia de los Golden Roses en Colombia. Creo que fue uno de los videos que se convirtieron, bueno, que se hicieron virales ya hace un tiempo, tuvo más de un millón de views y sigue creciendo todo el tiempo. Es una historia que entretiene, que cuenta una historia bastante rápida. Hicieron adaptaciones también a las diferentes partes. Así que, pasamos a la que sigue, Efi. Ahora, inspira. Este video, todo lo que estamos viendo aquí está disponible en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com, diagonal vice en español. Este video en específico tomó varias de las palabras que forman parte de la comunidad LGBT y lo representamos a través de imágenes que conectó muchísimo con la audiencia. Este video salió primero en YouTube, luego salió en Instagram y recientemente hace un par de meses en TikTok y sigue conectando, ¿no? Pero ahora, en el siguiente, Efi, como les comentaba, este nuevo formato que vemos en pantalla se llama IG Drugs, que sale de la observación del constante consumo y preguntas por parte de nuestra audiencia alrededor de las drogas. ¿Cuál es el efecto de la marihuana? ¿Qué pasa si como marihuana? ¿Cómo sé si puedo pasar un test de marihuana, etcétera? ¿Qué pasa si tengo un mal viaje, la pálida, etcétera? No solamente la marihuana, sino también otro tipo de drogas como la LSD, como la cocaína, etcétera. Lo que hicimos fue, como equipo, establecer el contacto primero con un locutor argentino, que es Marco Saramburu, y la animación con un diseñador e ilustrador que se llama Apocalipsis, por favor, y la edición de nuestro equipo. Y si se dan cuenta, este tipo de contenido nos entretiene, pero también ayuda a quienes tienen dudas e informa sobre cosas que no necesariamente sabe la audiencia, y eso lo que nos ha permitido es tener un mayor alcance, no solamente en la audiencia que sigue a Vice, sino también en personas que no conocían a Vice, pero que la propia audiencia comparte nuestro contenido, ¿no? Este contenido lo pueden ver directamente en nuestra cuenta de Instagram, en Vice en español, está en el ícono de Instagram TV. Ahí están todos, está la... Pueden ver otro ejemplo que es el consumo de LSD. No sé... Es una manera segura de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, lo hace Marco Saramburu, y está en nuestra cuenta de TikTok, ¿no? Tomando en cuenta esto, pasamos a la siguiente... Lo que les decía al principio. El contenido en redes sociales, y que nosotros compartimos, y que ustedes parten, y que comentan, es cuando les evoca un sentimiento. Les recuerda algo, les hace reír, etcétera. Y eso pasa lo mismo cuando es un proyecto de investigación. Entonces, aquí hay algo súper importante, que es la data. La data no solamente son números. Los números tienen que ser interpretados para poder crear contenido. Si nosotros tenemos una idea de lo que nuestra audiencia está consumiendo, pues deberíamos estar creando mejor contenido basado en lo que ellos nos están diciendo, ¿no? Entonces, por eso es que la siguiente slide, aquí explicamos un poquito más. Ahora, ¿a qué audiencia queremos llegar? Creo que siempre cuando estamos desarrollando o están desarrollando un artículo, hablamos desde nosotros hacia afuera. Pero ¿cuántas veces se han detenido a pensar en cómo es que la audiencia lo va a recibir? ¿Cómo es que la audiencia va a leer ese texto que ustedes ya tienen estructurado? Y cómo quieren visualmente, o quieren, qué es lo que esperan del lector o de la audiencia que va a leer, qué es lo que quieren de ellos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que investiguen y que trabajen muy de la mano con sus equipos digitales, o si ustedes tienen acceso a esos datos, para saber o iterar sobre cómo piensan, cómo sienten y cómo están experimentando el mundo ese segmento de la audiencia al cual queremos llegar. Es muy importante que pensemos en ellos, no solamente nosotros, porque regularmente cuando pensamos en nosotros y queremos lanzar algo, omitimos diferentes cosas. Y estos cinco puntos que vemos aquí, ¿qué es lo que nos va a compartir? Es la audiencia, cuando nosotros compartimos algo, eso es parte de un estudio de New York Times del 2011, que se llama The Psychology of the Army. Cuando compartimos algo es porque nos aporta valor o nos entiende, porque nos define, porque es un tipo de autorrealización, porque crea y nutre las relaciones, ya sean profesionales o sentimentales, y porque simplemente queremos expresar nuestra opinión. ¿Cómo hacemos que cuando nosotros creamos contenido, apelen a estos cinco puntos? Eso es muy importante cuando creen en el contenido para redes sociales. Pasamos al siguiente. Ahora, uno de los retos que tiene cualquier equipo editorial o cualquier medio es siempre aumentar la retención, generar views, y cuando hablamos en un término de autocom, aumentar el sentaje de lectura, esto quiere decir la extensión del texto, siempre queremos que pase del 50%. ¿Cómo lo hacemos? Y también generación de tráfico. Y eso, no solamente el tráfico tiene que ser nuestro KPI, también tiene que ser la relevancia, el alcance. ¿Cómo hacemos que la audiencia se conecte? Entonces, hay una estrategia de contenido que se llama Adaptive Content, que voy a explicar en la siguiente diapositiva. Es muy sencillo, su nombre lo dice todo. Sobre todo cuando somos equipos muy reducidos, nos ayuda a reducir la carga de trabajo, a reutilizar contenido existente, y a reciclar las piezas de contenido que ya hemos publicado. Todo parte de una idea principal. Pensemos nuestra idea principal como un documental, o un video muy largo, o un texto que también es un proyecto de investigación demasiado largo, y después de eso, ¿qué? Y empezamos a pensar cómo vamos a reempaquetar el contenido y cómo creamos piezas de contenido a partir de esta idea principal. Pensemos que les voy a mostrar un ejemplo del siguiente, porque al final, ya que tenemos la reempaquetación de nuestro contenido, vamos a elegir la distribución y los canales, cuándo sale, pero también es muy importante el escucha, no solamente es publicar y ya. Entonces, pasamos a la siguiente JP. Es un ejemplo muy claro. Este video que ven en pantalla es un documental sobre una festividad que se hace acá en México, en donde se utilizan martillos con pólvora. Es un video muy largo, son entre 10 y 13 minutos. Lo que pensamos fue distribuirlo en Facebook, en Instagram, en Instagram TV, pero también en Twitter. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué formatos tenemos disponibles? ¿Y cómo podemos hacer que la historia que se está contando en 13 minutos pueda vivir en una historia de 15 segundos, pero que capte al usuario y lo pueda llevar a YouTube para que termine viendo el video completo o lea el documento, perdón, el texto en .com? Eso es muy importante. Entonces, como les decía, partimos de nuestra idea principal y empezamos a crear pequeños, pequeños contenidos o microcontents. Pasamos a la siguiente JP, por favor. Aquí es un ejemplo que se llama el cártel de la comida. Si se dan cuenta, del lado izquierdo de su pantalla, esto es un screen de todo el texto. El texto era enorme y tenía muchísima información. Entonces, el reto como equipo digital era, ok, el equipo editorial lo que hizo fue una gran investigación. Ahora, ¿cómo hacemos para capturar la atención de las personas que tienen un span de atención demasiado corto? Entonces, empezamos a crear un video en Instagram TV de más de un minuto, un minuto y medio, en donde explicábamos los principales highlights de esta investigación y también lo convertimos en stories. ¿Pero qué pasa con las stories? Recordemos que es un contenido efímero, dura solamente 24 horas. Este formato regularmente nos sirve, uno, para dar a conocer algo, pero también para la generación de tráfico. Y si lo que queremos es mayor recordación, utilizamos el feed. Y lo importante es cómo convertimos un video y un texto a una galería que te explique prácticamente lo mismo, pero de una manera diferente que tú puedas ir swipeando o navegando de la derecha. Es muy importante también que lo piensen, los call to actions, los supers, los colores, para que quede muy claro el mensaje que ustedes quieren decir. Para hablarme, me hacía mucho esta pregunta, JP, cuando empezábamos a trabajar juntos, era ¿qué quiere decir de un proyecto de investigación? Bájalo como si lo fuieras a tuitearlo en 140 caracteres. Es muy importante que cuando ustedes tengan un proyecto de investigación muy grande, traten de con la información y pasen este brief. Esto es lo importante y esto es lo más importante que quiero que se comunique. Y de esa manera va a poder trabajar y fluir muchísimo mejor porque queda más claro, ¿no? Entonces, muchas veces el lector o nuestra audiencia lee todo pero no le queda claro. Entonces, las redes sociales y el contenido en redes sociales ayuda mucho a cerrar más el mensaje, ¿no? Pasamos a la siguiente, JP, que es otro ejemplo más. Esta fue una investigación de las principales ciudades en Latinoamérica más violentas. Si se dan cuenta, en la izquierda tenemos puro texto, pero después trabajamos con los autores, ¿no? y los sentamos con un green screen en la parte de atrás, utilizamos animaciones y luego, eso era un video de Instagram TV. Después, en el feed, hicimos un video de un minuto en formato 4-5 en donde, de nuevo, utilizamos animaciones, ponemos a cara a una de las editoras, nos explica de una manera muy rápida y terminamos con un cut to action de leer la nota completa en vice.com. Pasamos a la siguiente. Y aquí es muy importante, me gustaría que observaran el video de la parte derecha. Cuando nosotros utilizamos un formato vertical, es importante que también tomemos en cuenta toda la apertura que puede tener un formato. Si se dan cuenta, ahorita, conforme vaya avanzando el video, nosotros dividimos la pantalla en tres. Está el productor, en la parte de arriba está una imagen, en la parte de abajo ocurre otra. Esto hace que simplemente nos activó el video, pero también que quede más claro lo que estamos queriendo contar. Aprovechen los formatos, no solamente hagan cortes y publiquen, siempre traten de editarlo de manera que quede muy clara la idea de lo que quieren comunicar. Adelante. Por favor. Y, bueno, la escucha. Creo que es muy importante esto, previo a que ustedes hagan una, la investigación, que obviamente al ser periodista regularmente lo hacen, es, pero ¿qué pasa en redes sociales? ¿Qué se dice? ¿Qué se piensa sobre X tema del que queremos hablar? Twitter regularmente es nuestra principal plataforma en donde hay, siempre, al ser una plataforma pública, cuando se hacen ejercicios de listening, el mayor volumen de conversación siempre va a estar en Twitter. Entonces, utilicen las búsquedas, search.twitter.com, pueden hacer combinaciones entre arrobas, hashtags, palabras clave, etcétera, y les va a dar, les va a arrojar muchísimos insights y muchísima información sobre lo que ya se está hablando, ¿no? Google Trends también es otra herramienta. después, bueno, obviamente viene toda la definición de la estrategia de contenido, pero después de que la implementamos, creo que es muy importante que se hagan esas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué vamos a hacer? Y a partir de eso, las estrategias de contenido no tienen que ser rígidas, siempre se puede pivotear y siempre se puede cambiar la dirección, sobre todo para mejorar el objetivo, ya sea la generación de tráfico o la generación de más alcance. Es muy importante que cuando lancen un contenido, lean los comentarios, vean los KPIs, no solamente se queden en likes y ya, ¿no? Los comentarios nos dan mucho, pero también la gente que guarda nuestro contenido, que lo comparte, ¿por qué lo comparte? Siempre hagan esas preguntas, ¿no? Y también pregúntenle mucho a su equipo digital, porque entre más les pregunten, obviamente va a ser una mejor sinergia y el trabajo siempre va a ser mejor. Pasamos a la siguiente, que es, bueno, los nuevos formatos, ¿no? Aquí me voy un poquito más rápido. Este es un formato que nacimos hace un par de años. Comenzamos a ser el portavoz de nuestra audiencia. Empezamos a ver que había más sociales, tanto en Chile como en Colombia, y lo que hicimos fue crear Remitente. Remitente es simplemente una convocatoria a toda nuestra audiencia a que nos comparte el contenido desde campo sobre lo que está pasando. Entonces, nuestra audiencia de Vice, que son más de 400 mil personas que tenemos en Instagram, este es un formato de Instagram, permite generar este alcance dándole la voz a nuestra audiencia, dándoles el crédito y también poniendo el lugar donde está pasando. Y así empezamos a recibir mensajes y mensajes, cientos de mensajes de personas que querían ser escuchadas, pero también compartir. no solamente pasó con Chile, también pasó cuando fue lo de Colombia, lo reactivamos y pues ayudó mucho a ser el portavoz de nuestra audiencia y que se supiera lo que estaba pasando de viva voz de quien estaba ahí. Pasamos al siguiente, JP. Y bueno, con la reciente, nosotros empezamos este año con TikTok. No quisimos entrar allá hasta que tuviéramos una estrategia muy clara y lo hicimos a partir de, por ahí está Yanni, también fue parte de la estrategia, ella coordina a todos nuestros creadores de contenido. Tenemos, en pantalla están uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete aproximadamente. Tenemos diferentes temáticas, pero al final nosotros le dimos la voz y el micrófono a los creadores de contenido que forman parte de la generación Z a la cual queríamos llegar y nosotros solamente pusimos las temáticas. Entonces, eso nos ha permitido también a entender la plataforma, a generar viralidad, pero también, virus, hemos crecido prácticamente desde el primero a la fecha, con cinco mil, estamos ya casi en ciento, ciento treinta y cinco mil seguidores. El día de ayer también tuvimos live, estamos haciendo diferentes cosas, pero también es un formato y la plataforma pueden empezar a jugar más para poder comunicar a través de sonidos, música, supers, hay herramientas de edición como CapCop que es también de TikTok que les permite hacer infinidad de cosas, poner subtítulos automáticos, marcas de agua, juntar dos videos, etcétera, y creo que también ustedes como periodistas, sobre todo cuando quieren compartir la información en tiempo real, es muy útil y TikTok puede ayudar también mucho a eso, ¿no? entonces creo que con esto terminamos, aquí un poquito rápido para dar espacio a las preguntas, pero espero les haya quedado claro por acá. Listo. Muchísimas gracias Alan, y a Juan Pablo y a Mireya también realmente es súper completa la presentación, un poco siento que fuimos así de lo muy contextual en términos de vivir en una economía de atención y cómo eso genera nuevos desafíos de alguna manera a cómo hay que conceptualizar y pensar en noticias, hasta un poco el proceso editorial y cómo ese proceso tiene distintas aristas que no son solitarias sino que justamente son colectivas y luego ya yendo a esta cuestión muy específica que tiene que ver en cómo entendemos o cómo deberíamos entender la manera de compartir las distintas piezas de comunicación y noticias que vamos generando en distintos formatos. Un poco yo siento que esto se conecta mucho con la clase del lunes que fue liderada por Casmina Acuña que es una de las editoras principales del surtidor y donde ella en particular y un poco querría empezar este ping pong antes de terminar también antes de darle también la palabra a los periodistas y que tiene que ver con qué tipo de preguntas hay que hacerse a la hora de hacer este tipo de artículos o hacer artículos en general a partir de la pregunta muy básica de qué quiero contar y hacerlo en un resumen de no más de tres oraciones y ver y si es que realmente uno no logra resumir esa idea en tres oraciones es porque realmente hay un problema sobre qué se está queriendo contar y no se tiene muy claro eso creo que era algo un poco de lo que decías vos Alan en términos de volver al tema de los caracteres a la hora de pensar en las noticias para resumir una idea también las evidencias que tengo o que voy a buscar y que eso va un poco conectado al tema de fact-checking que Mireia presentaba los argumentos que tienen las personas que no están de acuerdo con mi idea central o con la idea central que voy a presentar en el artículo también relacionada al fact-checking y después dos últimas cuestiones particulares que tienen que ver con las soluciones y proyecciones que voy a ofrecer en mi artículo no hace falta que sean muchas puede ser una pero una muy sustantiva y la última que tiene que ver mucho con lo que Alan presentaba un poco es cómo involucra la mayor audiencia posible entonces eso era un poco también para conectar con la clase anterior que fue muy práctica en el sentido de cómo en este caso el surtidor articula y conceptualiza sus artículos antes de pasar a la fase de producción de alguna manera entonces también me gustaría ahora invitarle a a a a a a los periodistas a hacer preguntas en el marco de esta de esta presentación y ver también si conectaban alguno de los conceptos con las cosas que hablamos el lunes sí hola bueno yo yo pensaba un poco también todos estos días ¿no? o sea de qué manera uno puede acercar cosas que parecen así como muy abstractos y que uno está o sea que estás hablando de como de temas muy especializados ¿no? de gente que solamente le interesaría gente eso que ha leído sobre sobre esto ¿no? o que o que los términos o sea los términos también son son difíciles ¿no? o no muchos no tienen traducción quizá al español literal ¿no? entonces justo yendo en la línea un poco de lo que comentaba al inicio cuando me dieron la palabra para la presentación yo para mi presentación yo yo creo que una buena forma de abordar estos temas o una alternativa en todo caso ¿no? es justamente contarlo a través de historias ¿no? o sea de aterrizar digamos el tema que vayas a llevar en una historia o en un caso específico ¿no? y empezar como por ahí ¿no? como con con una historia y ya luego te puedes meter como más dentro ¿no? si es digamos si vas a hacer como un reportaje propiamente dicho o sea un reportaje escrito ¿no? el típico reportaje con imágenes y texto ¿no? eso me parece un buen recurso cuando se trata de este tipo de asuntos y también tratar de explicar al menos en media línea o una línea estos términos difíciles o como que parecen especializados ¿no? que uno puede encontrar la forma de explicarlos de modo que que una persona que no lo sabe lo entienda ¿no? sin necesidad que esté saliendo a googlear qué cosas saliendo digamos de la vista a googlear qué cosa es o significa lo que acaba de leer ¿no? eso eso creo que puede ayudar buenísimo Rosa antes de si es que hay algún tipo de retorno me gustaría antes igual darle la palabra a Vanessa ya no la verdad digamos me pareció muy interesante la exposición digamos sobre todo con los tres ejes así como bastante de la gestión de contenido de la edición y la la gestión ya más enfocada a los públicos en redes y demás a mí me parece digamos que hay como varios herramientas muy importantes que vienen aquí como a ayudarnos como a replantear un poco el cómo cómo construir las historias que también queremos construir ahora en este bootcamp ¿no? porque inclusive digamos en el lunes estábamos hablando un poco sobre el tema de cómo concebir el periodismo en sus diferentes aristas y sobre todo también cómo ordenar el caos de una investigación que queremos llevar un poco lo que hablábamos con el surtidor y aquí me parece sumamente interesante el concepto de content que presenta Alan digamos que es justamente lo que nos ayuda a veces como a repensar esto porque siempre tenemos como este este gran problema de bueno ya yo tengo una crónica bastante larga o una investigación bastante completa con muchos contenidos y cómo hago para publicar y que tenga eso que genere ese impacto digamos ese esa que llame esa atención que colocaba Juan Pablo si es un material lo suficientemente largo que va a quedar como colgado en el sitio y no sabemos si realmente va a ser entendido en su totalidad ¿verdad? o consumido en su totalidad por el público que queremos y entonces ahí pensarlo incluso en la en el momento de crear la investigación en el momento de crear la misma crónica con estas posibilidades de convertirlo en diferentes materiales ya nos va dando una guía justamente de de cómo generar ese impacto ¿no? a mí eso como ese concepto me gustó muchísimo el ordenamiento que se da sobre el tema de este y no solamente de de los de los de los diferentes formatos sino también de los diferentes medios y cómo manejarlos para transmitir la misma idea la misma noticia o diferentes aristas de la misma digamos en con más con mayor fuerza ¿no? eso me pareció muy muy interesante me gustó muchísimo si no pues no sé voy creo que igual tanto lo que ha dicho Rosa como lo que ha dicho Vanessa es muy muy importante ¿no? y es creo que el el oficio también está hoy en día en preguntarse ¿no? es como por ejemplo en lo que decía Rosa es cómo doy contextos ¿no? y claro yo creo que una misma historia puede dar contextos pero muchas veces esos contextos son difíciles de de digamos de construir si por ejemplo no hay necesariamente como mucha atención y ahí es donde entra a jugar mucho el trabajo por ejemplo en los universos digitales y es muchas veces hay que pensar los productos no como productos de una sola materia ¿no? es decir una investigación no tiene que ser solamente un producto editorial escrito y ya sino es como quizás tú tienes una súper gran historia Rosa y de repente haces una serie como de footnotes o de notas al pie en las Instagram stories que dan contexto a muchas de las cosas que están puestas en un texto y ahí comienzas a jugar incluso de hacer que una investigación sea multimedia en el sentido en el que pues conectas un espacio con un formato y agregas elementos ¿no? es decir cosas que por ejemplo en la literatura no sé a mí me encanta Junot Díaz y la la manera en la que por ejemplo utiliza las footnotes dentro de su escritura ¿no? y es como casi que las footnotes son elementos importantísimos dentro de la narrativa per se pero igual son footnotes ¿no? entonces siento que el ejercicio siempre digamos que puede encontrar estos ¿no? y el trabajar digitalmente o en video nos permite estos vaivenes que es lo que uno igual siempre quiere quizás no logramos siempre pero también es algo como muy interesante y pegándolo con lo de Vanessa es absolutamente relevante y creo que por ejemplo un espacio como un bootcamp es súper poderoso en ese sentido porque uno muchas veces y bueno ustedes todas todos y todos tienen la la noción de que el tiempo también es algo que pues siempre está en contravía ¿no? tipo a a a todos nos encantaría poder dedicar suficiente tiempo incluso antes de salir a hacer una investigación a pensar en la manera a tener como un pitch muy claro tanto en la investigación en la manera incluso como de presentarlo ¿no? entonces ahí siento que si siempre uno piensa primero en el producto que va a engendrar y no como en entender que la distribución es un paso después sino que es como un paso que tiene que estar inherente en el producto que se genera pues es es como muy maclujiano ahí el elemento ¿no? es decir realmente yo sí siento que el medio es el mensaje ¿no? es como que si la investigación no está necesariamente construida en en como en esta multiplicidad de de imaginarios pues puede que se quede corta y puede que no genere la suficiente como atención y retención ¿no? Yo creo que ahí bueno antes Margaret tiene la mano levantada quería hacer una pregunta corta a todos y era en la experiencia de Vice ¿cuál ha sido la nota relacionada con tecnología que más ha funcionado? ¿qué más se ha compartido? ¿qué más lecturas ha tenido? ¿o que tiene ese engagement con la gente y que ustedes no sé si se sorprendieron o apostaron por ese tema me interesa saber como la respuesta del público que ustedes han tenido gracias ¿con tecnología específicamente? no sé la verdad es que yo creo que Vice de hecho tiene un hay un producto de Vice que quizás es el producto más fabuloso que tiene Vice que también digamos durante un tiempo se tuvo en español que es Motherboard y es un canal básicamente específico armado por Vice para hablar de los universos de digamos de la cultura del internet y esa cultura del internet está explotada digamos desde varias aristas por ejemplo Vice y Motherboard específicamente tiene por ejemplo una línea de investigación muy poderosa dentro de mi mismo Motherboard que es todas las problemáticas que hay alrededor de las compañías de digamos del Silicon Valley ¿no? entonces es como todos los universos muy humanos y muy complejos por ejemplo del trabajo mal remunerado medio esclavizante o de digamos falta de accuracy en los en los en los universos de Silicon Valley tipo Apple Facebook Amazon últimamente hace poco hubo un un hit digamos internacional que fue la gente de Motherboard hablando específicamente con los unions con con las digamos como con los sindicatos de Amazon y esa fue una investigación que sale a partir de Vice con los universos digamos de digamos de los universos tecnológicos específicamente digamos dentro de nuestra estructura y de nuestro pensamiento más en español no sé Alan tú que tú que tienes alguno de pronto en en la mente es decir como que nosotros no trabajamos demasiado la línea temática específica de la tecnología per se más que los universos identitarios y sociales que se traducen alrededor de la tecnología o sea hay una historia que para nosotros digamos que es muy compleja pero que pasa por ahí está como no sé creo que la de estas son las búsquedas que la gente usualmente hace como alrededor del suicidio ¿no? por ejemplo esa es una nota sí ese es un gran ejemplo del cable JP nosotros tenemos y hemos notado que cada cierto tiempo se incrementan las búsquedas con palabras claves relacionadas a cómo morir sin dolor cómo morir cómo morir tal cual y todas las que se le parezcan ¿no? esa por una parte y se hizo una actualización a partir de ese hallazgo y se actualizó la nota ¿no? o sea creo que creo que también es un tema bastante fuerte pero también se me venían dos a la mente uno con el tema de OnlyFans creo que también se generó muchísimo ruido hay muchísimo debate respecto al tema principalmente en España sobre este tema ¿no? sobre el trabajo sexual y la moderación de contenido también hay otro que era hablando del Bitcoin en El Salvador con Bukele y también la otra que recuerdo que tal vez o sea no fue nuestra sino más de global era hay un formato en donde preguntan diez cosas a una persona y también era diez preguntas que siempre le quisiste hacer a un generador de Facebook y está muy fuerte ¿no? que ese tipo de cosas que es nuestra característica justo como le decía mire el tener videos simoniales con personas que en trabajos que en la vida te imaginaste que que están moderando videos de asesinos de decapitamiento de decapitaciones etcétera regularmente eso es lo que tenemos en en Vice ¿no? y relacionada a la tecnología creo que también en el tema de privacidad de datos también ha habido muchísimas investigaciones pero ahorita por ejemplo para Latinoamérica el tema del bitcoin empezó a a surgir más con este con una guía que nosotros tradujimos hace tiempo pero que después se ha conectado también con nuestro issue de audio en donde también se habla de Bukele pero previo se habló de la implementación de del bitcoin en una de las que tiene Salvador también que impacto puede tener tanto para el país como para el mismo presidente pero que les podría decir creo que es una temática bastante sensible por el diferente tipo de pensamiento que puede tener nuestra audiencia hay personas que son sumamente tradicionales que son sumamente misóginas y por otro lado tenemos esta audiencia muchísimo más abierta ¿no? y se pueden meter a los comentarios de varias de las publicaciones y el debate entre nuestra audiencia está increíble es personas que defienden el artículo y otras personas que simplemente se dejan llevar por el título y empiezan a comentar ¿no? pero eso eso es el texto del que les podría dar ¿no? bien y yo entonces intervengo un poco ahora si es que no hay algo más que decir pero sí me parece que volviendo un poco al tema de cómo la historia y la manera en la cual se va a difundir tiene que estar casi desde el comienzo en la manera en la cual se piensa esta semana estamos terminando el cronograma de lo que serían las tutorías de acá a diciembre entonces vamos a estar compartiendo con todes y yo creo que sería central realmente que antes que los distintos grupos empiecen propiamente el proceso de reporteo haya una primera lectura por parte de Vice para dar un poco feedback sobre cómo se están pensando esos artículos sobre más o menos qué tipo de fuentes o a qué tipo de fuentes se van a acudir etcétera y a partir de ahí entonces que empiece propiamente el proceso de reporteo para que desde el comienzo aseguremos de que esté bien direccionado yo no sé Mireia si esa es un poco la manera en la cual vos también sueles trabajar con tus grupos a la hora de conceptualizar y trabajar artículos Sí, justo como platicábamos creo que desde que se empieza a pensar se trabaja y se trabaja en comunidad al final creo que no sé pienso que escribir y editar también es muy girocrático y es una conexión con las entrevistas sino también con el autor la autora con el editor y la editora al final son actos de amor a las historias y al otro y a la otra entonces sí trabajamos muy muy desde el principio la manera en la que yo recibo los textos a veces ni siquiera hay un texto a veces solo hay una intención ni siquiera hay una idea todavía entonces creo que eso me parece como todavía más enriquecedor Genial y yo creo que realmente por la complejidad de los temas que bueno los puse en el chat también para que ustedes los recuerden bien y sería súper interesante entonces nosotros vamos a hacer un poco esas conexiones con ustedes como editores para que podamos asegurar de que ese intercambio a través de las tutorías que vamos a tener con TEDIC y los tres grupos sea lo más fluida posible vamos a decir desde el comienzo entonces no sé si hay alguna otra pregunta que se quiere enviar acá estoy mirando el chat un rato Alan enviaste un video a ver perdón es que estaba en miedo sí este es el video que les comentaba del moderador de Facebook y también acabo de recordar otro hace mucho eso es una investigación para Vice News cuando se utilizó Pegasus que creo que era esta plataforma de monitoreo a los periodistas aquí en México contratado por el gobierno de Peña Nieto para estar muy al tanto de las conversaciones de los periodistas eso también se generó muchísimo ruido alrededor pero es justo ese tema de privacidad de datos que también no es que sea tendencia sino más bien es una preocupación de todos esa es otra parte que también se ha hecho por parte de Model Board en cuanto a investigaciones de Vice que ha funcionado no solamente en global sino también en Latinoamérica a través de estas investigaciones porque de hecho esa investigación se hizo por el equipo de México y se llevó hacia Vice News en Estados Unidos sí acompañamos muchísimo el caso de Pegasus y de hecho también lo investigamos bastante aquí en distintas clases porque tuvimos clases de conceptos base de privacidad y vigilancia de las comunicaciones y bueno el caso Pegasus es como muy emblemático también a nivel global porque es uno de los pocos casos documentados en los cuales hay pruebas concretas de un estado comprando tecnología para un fin y usándolo para otro fin para el cual fue creado que en este caso era vigilar no solo periodistas sino también activistas de la sociedad civil que estaban involucrados en lobby para aumentar impuestos a bebidas azucaradas incluso a familiares del propio entorno de Peña Nieto también entonces realmente la escala de esa vigilancia fue inédita así como la cantidad de pruebas que había alrededor de cómo se usaron esas tecnologías entonces sí eso fue algo que estuvimos mirando bastante por aquí bueno chiques yo quiero dar un minuto más para algún tipo de preguntas y si no iniciamos el cierre yo sé que estamos todas cansadas son nueve clases que tuvimos desde inicios de octubre hasta ahora pero creemos que realmente fueron súper enriquecedoras y que establecieron justamente la línea de base que queríamos y buscábamos para que a partir de ahora empiece este proceso de tutorías a partir de la semana que viene que realmente apunta a generar artículos de calidad o piezas comunicacionales de calidad como las que vimos hoy y que va a ser un poco parte del proceso creativo que vamos a seguir acá a diciembre en términos de cómo definir qué queremos hacer qué queremos contar cómo queremos contar a quién queremos contar y así por delante a mí no me queda más que agradecerles a ustedes tres realmente por su ponencia y no sé darles un poco también el pie a algunas últimas palabras o guías finales no pues de nuestro lado yo creo que gracias yo lo hizo estos espacios son como súper poderosos para construir comunidad también ahí me me quedo después con con los nombres los anoté aquí de todos y de todas y de todos entonces es súper chévere igual que después nos tiren un correo porque pues siempre igual necesitamos cubrir latinoamérica y no tenemos tantos brazos como quisiéramos y entonces nada o sea como Perú Bolivia Paraguay Uruguay Costa Rica Chile súper clave entonces pues un gusto y y ahí seguimos como en el proceso de construir historias poderosas seguramente creo que los tres temas están bien bien interesantes y se sacan investigaciones duras y pues seguro también ayudaremos nosotros desde nuestro lado a que salgan muy bien editadas seguramente pero también a que digamos que traten de tener la atención pues como suficiente muchas gracias lo mismo dice Juan Pablo me parece vital no dejemos que se termine esta relación en en los artículos publicados no extendamos esto ahora que ya nos conocemos y que sabemos que tenemos los mismos intereses mándenos un correo siempre estamos totalmente abiertos y abiertas a a otras historias y desde otras voces y desde otras regiones obviamente entonces que no se acabe esto que sea como el inicio de una bella amistad y una colaboración creativa importante gracias mire gracias Alan gracias Juan Pablo realmente es o sea básicamente están describiendo el sentido de este bootcamp en su nivel más macro más allá de los resultados concretos que esperamos pero es justamente este espacio de networking y de intercambio de saberes ¿verdad? Julio ¿tenés la palabra? sí sí digamos que me pareció como muy potente todo lo que ha sido el bootcamp y este encuentro sobre todo porque siento que también parte de las dinámicas de este mundo digital es que cada vez los periodistas nos volvemos un poquito más freelancers y cada vez tenemos menos espacios como de encuentro a mí me hacen muchísima falta por ejemplo los consejos de redacción porque precisamente creo que es donde se comparte este tipo de información de que está funcionando a nivel de distribución de los feedbacks de los editores y demás y pues creo que sí muy chévere si digamos dentro de las tutorías se pensará en esos espacios sí como de de poder digamos abrir digamos el bootcamp muy 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 interesante para para el tema de información de actualización en un tema particular pero sí creo que que estos espacios como de de lanzar ideas como un poco lo que hicimos el ejercicio el lunes y demás hacen mucha falta para poder digamos activar esta red ¿no? Entonces pues gracias por la invitación y nada quería solamente como decir eso como que sea un espacio para para reactivar de otras maneras eso es eso que para mí como periodista es fundamental y es como el feedback de 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 todos los equipos también de de creativos que hay detrás de los medios ¿no? Genial Julio yo creo que que hacia ahí tenemos que ir realmente para que esto tenga todavía más sentido y y y se fortalezca más todavía la red entonces muchísimas gracias a todos estaremos comunicándonos con ustedes de aquí al viernes pero por ahora un poco de descanso también después de estos intensos de estas intensas semanas y nada estamos a las órdenes desde TEDIC para cualquier duda que tengan y bueno seguimos el trabajo a partir de la semana que viene un abrazo a todos de las órdenes de las órdenes Gracias. 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 Gracias.